Cotiza es tu existencia, los monos que gobiernan monopolizan hasta la violencia El próximo mundo no es un balneario para el mandatario La paliza a un puto policía es una póliza del seguro reglamentario Todavía no han encontrado a Osama Bin Lander Troitafílicos somos todos hermanos de sangre Tengo hambre ingente y no hay comida que alimente Mi vida es para siempre, ese es el máximo aliciente El arte se vende después o antes y ya no es arte Fácilmente pueden comprarte como jerjes al fialtes Yo a veces me digo que pague ese puto inútil Pensamiento fútil porque el dinero en sí es inútil Observad el titilar sutil del sol TR Troicadura caga, chenil en tu parterre Somos barracudas con sebe en antigua y barbuda Si no me escudas te comes el semen de los curas La puta de tu madre me pide que la ate a la cama Cierto y la dejo atada en el desierto de Atacama Das más mala gana que Rajoy haciéndose una paja En el baño del congreso con la pava en retroceso Que le den bien por el culo al vulgo del burgo Yo estoy pintando con un ering en Edimburgo Exburgo, pergaminos, tauros, cornean Aminos, mi nostalgia de hipersauro Montero, mi nostalgia de hipersauro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!